Donovan Martínez ya próximo a debutar este 6 de diciembre con la promotora LC Promotion de Luisa Andrade. Pregúntanos, coméntanos un poquito, y bueno, esta es tu casa, el Nuevo Jordán. Cuéntanos un poquito, Donovan. No, pues es un lugar muy bonito, trabaja muy bien, hay buenos prospectos aquí, como su servidor, hay que echarle. ¿Cuántas peleas amateur hiciste antes de meterte al circuito profesional? Este, 37 peleas amateur, todas ganadas. Todas ganadas, ¿en qué peso estás? Ahorita en ligero, pero próximamente voy a debutar en pluma. ¿En peso pluma? ¿Es ese para el 6 de diciembre? Ajá. Ok, en tu debut que va a ser con Luisa Andrade. Oye, cuéntanos un poquito, ¿por qué nació tu amor por el boxeo o por qué te dedicaste al boxeo? Eh, pues la verdad tenía problemas con la ira, y pues el querer hacer algo de provecho, ¿no? O sea, eras iracundo, peleabas, pegabas a todos por nada, ¿sí? Exactamente. Y ahora ya lo canalizas al deporte con una lana, ¿no? Sí. Oye, y ya no estás estudiando. Eh, ahorita no se pudo por problemas económicos, nada más acabé la preparatoria, y... pero próximamente yo creo que en la universidad, sí. O sea, si quieres seguir, continuar. ¿Y qué te gustaría hacer, mi don Ovan? Eh, nutriólogo. Nutriólogo. Suena buena, yo, se puede, se puede, paralelo a esto que vas a empezar a ejercer como profesión en el boxeo, en el circuito de paga, yo creo que es una buena opción. Eh, algo que quieras agregar, don Ovan, de salir con la mano en alto, ¿a quién dedicamos este triunfo? No, pues a mi hermano, Eric Ponderas, que siempre me ha apoyado en esto, desde que él le dije, desde que le dije que quería ser boxeador profesional, me apoyó, y nada más. Pues enhorabuena, muchísimo don Ovan, que salgas con la mano en alto. Gracias.